Música Correctamente Vamos a valorar a usted estas actividades que nuestro buen gobierno realiza con el objetivo de mojarar la atención de salud Hay que darle gracias a Dios por este gobierno que tenemos y no gastamos nada porque venimos a hacerlo aquí grato y agradeciéndole mucho Son hermanos, estas veces en nuestro municipio, en nuestro departamento Bueno, realmente es una expresión más de la generosidad del gobierno revolucionario del comandante Daniel hacia la población porque este es un servicio gratuito que no se daba en los gobiernos liberales mucho peor en los gobiernos somosistas y hasta una restitución de los derechos que había perdido el pueblo por los gobiernos ultraderechistas, derechistas Esta es una expresión de lo que también íbamos a perder en el 2018 Si aquí llega un gobierno que no sea revolucionario todos estos derechos van a desaparecer Por eso en la casilla 2 tenemos que votar el 7 de noviembre de este año para que estos servicios gratuitos de la población sigan existiendo Hay gente que se empeña en seguir pidiendo sanciones sabiendo que a quien afecta más es a la gente más necesitada Sí, precisamente lo que piden eso son los traidores, los apátidas los que realmente no quieren el Nicaragua los que son de la clase alta porque el burgués tiene una dinamistad antagónica con la clase pobre y realmente ellos solo quieren el poder para ellos no para los pobres y este gobierno tiene más de 50 programas de carácter social para combatir la pobreza y la pobreza extrema por eso las sanciones no nos harán mellas directamente porque el gobierno está preparado para seguir asistiendo a la población y lo hemos visto con servicios gratuitos en educación, salud cuando hay emergencias digamos de plan cage, etc. Un gobierno cristiano, socialista y solidario Precisamente es un gobierno que tiene una solidaridad vertical es cristiano porque es lo que hacía Cristo el primer comunista fue Cristo y realmente es socialista porque quiere que todos vivamos iguales en buenas condiciones pero todos iguales Estamos en el mes del amor y la amistad Correcto, y este gobierno lo que da más es amor incluso es tanto el amor que da que perdonamos a los golpistas, a los tranqueros que le dimos a la amistad Lo seguimos perdonando porque si el frente realmente sacara a flote su rencor que tiene contra estos malhechores la cosa fuera distinta pero nuestro comandante nos ha explicado que no respondemos con odio sino que con proyectos que son proyectos de amor como este Es una señora que se preocupa por la salud hoy mismo le hagan los resultados Sí, hoy mismo ¿Cómo valora la atención? ¿Cómo valora esta actividad? Bueno, bien bien porque el gobierno se preocupa de verdad por nosotros los pobres que no tenemos como ir a una clínica y entonces aquí aprovechamos para venir Claro, es un gobierno que se preocupa un gobierno que garantiza la salud la gratuidad sobre todo, no solamente la gratuidad en salud gratuidad en educación la merienda escolar para los niños son muchos los programas y proyectos que tiene este buen gobierno de unidad y reconciliación nacional Sí, es bueno también porque los niños comen en la escuela hay niños que tal vez se van sin desayunar y ahí a las nueve tienen su merienda comida y yo veo bien esto del gobierno no hay otro Vamos a ratificarlo el 7 de noviembre Sí, ahí vamos siempre con él Bueno, ¿qué es esta actividad? Bueno, yo la valoro verdad es satisfactoria porque sabemos que nuestro gobierno se preocupa demasiado por nosotras las mujeres y por todo, ¿verdad? y lo felicito a usted como trabajador de este centro y felicito a todito el personal los quiero mucho al doctor Pino como el director los quiero demasiado los quiero como que si fuese mi familia y me siento satisfecha porque toda la vida a mí me han abierto las puertas acá además como ser brigadista de salud yo me siento satisfactoriamente agradecida con el personal con mi gobierno y viva Daniel Ortega y viva nuestra compañera Rosario Murillo que viva que viva, que viva claro que sí vamos a la relación el día de hoy ¿cuál es el motivo de su visita? una mamografía tenemos también esa mamografía son jornadas que se realizan ¿cómo valora usted esto? bien, porque yo si me lo iba a hacer a un privado me dijeron que me costaba 1500 y hoy si me la hacen aquí no voy a pagar nada un programa de nuestro buen gobierno ¿cómo valora usted esta gratuidad? no tiene cómo pagarlo y aquí lo van a hacer de gratis aún y aquí nos ilumina un sol que no declina daremos la batalla por América Latina no nos rendiremos juntos venceremos derribamos muros haciendo revolución